¿Qué es la gasolinería? Esto ocurrió el viernes pasado en el pueblo San Miguel Topilejo, en Tlalpán, Ciudad de México. Un hombre se encontraba en las inmediaciones de la carretera México-Cuernavaca y la avenida Cruz Blanca, donde, muy quitado de la pena, ya había puesto su changarrito con un letrero anunciando, es vende gasolina. En la camioneta donde el hombre vendía el producto se encontraron 12 bidones de 20 litros cada uno, algunos ya estaban vacíos. Para seguridad, llevaba consigo un extintor. Durante un recorrido, uniformados del Centro de Comando y Control, C2, Sur se dieron cuenta del delito que estaba cometiendo el señor, por lo que inmediatamente contactaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se encargó del asunto. El hombre, de 59 años, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades quienes comenzaron una averiguación. Los uniformados le comunicaron el hombre su derecho a un abogado y a una llamada a algún familiar sobre su detención. Si se comprueba que el hombre era revendedor de gasolina, su castigo sería un arresto de 5 a 24 horas, además de una multa de hasta 845 pesos bajo el cargo de uso indebido de la vía pública. Sin embargo, si se trata de combustible robado su destino sería diferente, pues tal hecho es ya un delito grave. Con información de Excelsior y el Sol de México, fotos tomadas de El Heraldo de México y Excelsior, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments